Hola, ¿sabéis qué vamos a preparar hoy? Vamos a preparar unos muffins o unas madrenas de chocolate que están para chuparse los dedos. Yo ahora mismo me hago una coleta y nos ponemos manos a la obra, ¿sí? Tengo aquí en este bol el azúcar de coco, la harina de espelta integral, el cacao, la levadura y el bicarbonato, todo junto. Y ahora lo que voy a hacer es combinar. Aquí tengo la leche y a esta leche le voy a añadir zumo de limón y lo dejamos reservado. Esto será la buttermilk. Vamos a añadir aquí un poquito, una pizca de sal que siempre potencia muchísimo el sabor del cacao. Una vez que tenemos esto mezclado, lo apartamos y vamos a prepararnos la bandeja donde vamos a hornear las madrenas. Ponemos los papelitos y lo reservamos. Podéis usar papelitos así o bien de silicona. Si no tenéis esta bandeja es mejor poner dos papeles juntos de esta forma para que así, al poner la masa dentro, aguante mejor. Si tenéis esto, con un papel es suficiente. Aquí en un bol vamos a batir el huevo, tamaño L. Añadimos el aceite de oliva virgen extra. La pasta de oliva virgen extra. La pasta de oliva virgen extra. La pasta de oliva virgen extra. Y la buttermilk que es la leche con el zumo de limón. Es como si fuese una leche cortada. Y ahora todo esto lo vamos a batir con las varillas eléctricas. Una vez esté integrado, vamos a ir añadiendo la mezcla de sólidos a los líquidos. Poco a poco y vamos batiendo y vamos integrando. Y seguimos. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Ahora le añadimos la sal que hemos dicho antes y también unas chips de chocolate. Y ahora iremos repartiendo la masa dentro de todos los papeles de magdalena que nos hemos preparado en un principio. Solo llenaremos dos terceras partes de la capacidad de cada papelito. Y nos lo llevamos al horno. Estará a 180 grados durante 12 minutos exactos, ni más ni menos. Pasado el tiempo las retiramos del horno y antes de que se enfríen las vamos a decorar. Yo he usado unas chips de chocolate rubí de color rosa y son totalmente naturales. Pero también podríais usar chips de chocolate blanco e incluso de chocolate negro. Y antes de enseñaros los ingredientes para prepararlas no os perdáis el interior de estas magdalenas. Voy a abrir una justo delante para que lo veáis. Y después sí, ya os enseño los ingredientes exactos para preparar esta receta. Y que vosotros mismos me digáis qué os parece una vez la hayáis probado. Nosotros nos veremos muy prontito en un nuevo vídeo. Así que hasta pronto. Sed muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!